Muy buenos días mis queridos maxituristas, mientras que esta formación CSR de China se va estamos en la estación de Victoria, una estación muy importante del tren que va de retiro a Tigre Victoria es prácticamente dos terceras partes de camino, estamos en la avenida General Lavalle 2300 en San Fernando o sea, la localidad es Victoria pero el partido ya es de San Fernando es la primera estación que tenemos que ya es del partido de San Fernando y es una estación muy importante miren la estación de un lado, miren la casilla como para dirigir los trenes del otro todo esto conserva parte de lo que era en el comienzo de la línea estamos en un lugar alto y es importante estar en un lugar alto en la estación Victoria que está 24, no perdón, estamos en un lugar bajo, perdón, perdón, disculpen 14 metros sobre el nivel del mar que igual nos permite vislumbrar el lugar donde estamos, que es justamente una estación de combinación, como dice acá porque el tren Mitre, en el que nosotros vamos, luego se divide otro ramal que es diésel que es ese que ven allá, que está ubicado ahí atrás ahora vamos a ir a la punta para tratar de verlo un poquito mejor que es el que va a Mateu y a Capilla del Señor entonces, 14 metros sobre el nivel del mar, cota que va bajando a medida que nos vamos acercando a Tigre Tigre tiene 5 metros sobre el nivel del mar las dos estaciones, tanto la del tren este como la del tren de la costa esta estación fue inaugurada en 1891 y transporta al año 600.000 pasajeros, más o menos y eso fue el valor del número de pasajeros de 2022, que es la estadística que se tiene esta es la estación, una estación en curva con un montón de andenes saliendo y el tren que va a Mitre saliendo hacia la derecha, hacia ese lugar o sea que el recorrido sigue para esa zona ahora después vamos a hablar incluso por Victoria a esta estación y todo bueno, son 4 andenes, 7 vías con 3 plataformas tenemos el tren de Retiro a Tigre y de Victoria a Capilla del Señor que es diésel, como decíamos hay cerca, no muy pegado acá, 6 líneas de colectivo estamos a 1,5 km de Bécara hacia adelante de la imagen y a 1,1 km de distancia de Virreyes que está detrás que es la próxima hacia Tigre, de la cual viene esta formación que viene girando en el sentido que yo ya les estaba comentando junto a la estación, acá, a la derecha, están todos los talleres, sí, todos los talleres del tren tiene 4 andenes, 2 elevados para el tren a Tigre que es este y 2 bajos e independientes para el servicio a Capilla del Señor, sí bueno, esta estación data de 1891, como les decía, fue realizado por el ferrocarril central argentino que recibe el nombre, justamente porque va hacia el centro del país pero la estación recibe el nombre por la reina Victoria I de Inglaterra ya que todos los trenes fueron armados por los británicos no por nada del estilo de esa edificación que está ahí atrás entonces me puse a pensar de dónde viene la reina Victoria y cómo fueron las generaciones que vinieron después quiénes fueron los reyes, cómo fue un poquito la historia así que eso es lo que les voy a contar ahora Victoria se llamaba Alejandrina Victoria nació en 1819 y murió en 1901 fue la que estuvo comandando todo lo que fue el cambio industrial porque comandó la vida de los ingleses y de todas las colonias como ha sido en distintos lugares del mundo en lo que se llamó la era justamente victoriana fue reina de Inglaterra y emperatriz de la India quien la precedió, quien estuvo previamente se llamaba Guillermo IV y quien la sucedió fue Eduardo VII luego vino Jorge V luego Eduardo VIII que fue el que abdicó por haberse enamorado de Wally Simpson que era doblemente o triplemente divorciada tuvo que abdicar y entonces en su lugar tomó el comando del reinado, su hermano bajo el nombre de Jorge VI mostrando un claro reflejo de que iba a ser las cosas como Jorge V o sea, como que era muy tradicional Jorge V y luego, bueno, vino después de Jorge V Isabel, que acaba de fallecer Isabel II de Inglaterra que acaba de fallecer hace mucho menos de un año y ahora Carlos III que no sé cuán pocos Carlos hubo en esa época que hubo dos antes y ahora el tercero bueno, sobre la localidad de Victoria sus límites son el río Luján Belarca, Quintana la calle Uruguay el río Reconquista Hipólito y Rigoy en Malvinas Argentinas bueno, hay varias calles, ¿no? pero básicamente eso limita Virreyes y Victoria estas son las estaciones que están por acá y en Victoria está la estación Marina Nueva y Punta Chica del Tren de la Costa ¿cuánta gente vive en la localidad de Victoria? no tantos, 40.000, no es una de las localidades más chicas que hay por acá en 1936 se inaugura el Estadio de Tigre que es el Estadio José de la Giovanna si es que no lo digo mal que es el Estadio del Club Atlético Tigre y es un estadio en un partido contra Boca no vamos a decir quién ganó en esa oportunidad búsquenlo y el Estadio de Tigre tiene lugar para 30.000 espectadores que le dicen también, por lo importante en la zona le dicen el Coliseo de Victoria entonces uno se pone a mirar poco edificio alto ahí atrás la mayor parte es edificaciones bajas una zona ferroviaria pura y ahora nos vamos a ir hacia el extremo del andén porque mirando hacia la derecha y hacia adelante hacia atrás de la imagen en realidad desde la punta del andén vamos a poder ver algo del tren que va a Victoria que va a Capilla del Señor que no son tantas las formaciones por día que lo hacen y es un tren diésel como yo les decía distinto de este que es un tren con tercer riel bueno, un andén elevado que es el de Tigre que es en el cual estamos pero zona ferroviaria pura pero pura es realmente muy llamativo eso ese es el andén que va para ahí que va para Capilla del Señor pero les puedo ofrecer una mejor imagen viéndolo desde esta punta lo vamos a ver a través de la reja obviamente no va a ser una imagen pura linda, bonita pero como para que tengan una idea de lo que se trata este es el tren que va el que ven ahí el andén es el tren que va a Capilla del Señor y toda esta gente son quienes van a tomar seguramente el próximo este es el que va a Capilla del Señor que acá se divide a que empieza en realidad y este es el tren que yendo a Tigre para ese lado va para Retiro hacia esta zona obviamente estamos mucho más cerca ya de Tigre que de Retiro estamos más cerca de la cabecera norte que de la cabecera que está más hacia el sudeste digamos de nuestra imagen así que bueno esta es la zona llamada Victoria por la reina Victoria Primera de Inglaterra que muchos han pasado pasan y yo también he pasado muchas veces por acá sin saber de dónde venía el nombre de la estación bueno les mando un abrazo grande nos quedan cuatro estaciones para terminar esto así que vamos para Tigre nos quedan cuatro más así que nos vemos en la próxima estación y nos vemos en el próximo Maxi Tours depende del orden que ustedes lo vayan viendo hasta luego un abrazo grande